el ministerio de defensa Nuna Care, si te fijas, el ministerio de defensa para eso se dan en el ejército para que todos ustedes lo que puedan hacer las personas no pueden hacer lo que nos hacen yo, nosotros ahora, los problemas de la comunidad de Bogotá y en la ciudad de Bogotá. La gente no ha visto que los niños se han hablado de las comunidades de Bogotá y de la comunidad. El hijo de las personas han hablado de la ciudad de Bogotá y la ciudad de Bogotá. El hijo del segundo piso es un hijo de la ciudad de Bogotá. 3022, 9.000. Otra vez, la gente va a estar en el número de personas que se han dicho, es de número 315-01-11. Esta es la pregunta que nos va a dar a la gente en el canal de www.mindepensa.gov.co. Para que nos acompañe en el canal, nos acompañe en el canal de la ciudad de Guatuma. ¡Gracias por ver el video!